Amigo, ven, te invito a una copa No tomo gracia No tomas bien, te invito a un café Bueno Y quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el barco de aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis